Vaya horitas, eh. Bueno, ahora ya un poco más tarde. Estamos en Madrid para salir hacia la cabezita. Sí, porque a las 4 menos cuarto me levanté yo. Y yo por ahí, más o menos. Nos ahogadas, nos ahogadas, así que hay vídeos que... Cuidado. Ya, la penúltima prueba del aeropuerto de España, como solo quedaría Coruña, y un mes de septiembre, que tiene luego la semana que viene también un eco-rally en Coruña. Pero luego en octubre tenemos bastantes cosas. Tenemos dos de montaña y otro eco-rally. O sea, que la final de temporada va a ser otra vez apretado. Así que, nada, aquí desde Marajas, para escribirme la conexión. Aquí tenemos con nosotros a... Aquí tenemos... Aquí tenemos con nosotros a... Aida. Aida. Procedente de... Procedente de Madrid, pero originaria de Asturias. De Gijón, como este chaval que está aquí. Va siendo costumbre que nos toquen viajes a las Islas Canarias de compañero de viaje a alguien que tiene raíces asturianas. Exacto. Aquí hemos estado los tres durante estas tres horitas, ¿no? Sí. Así que... Así que nada. Y nosotros iniciamos aquí ya este vídeo de este rally de Tenerife Histórico. Isla de Tenerife. Orbecame, Isla de Tenerife Histórico, para decirlo completo. Orbecame, que es el de los alquileres de coches famosos aquí en Canarias, ¿no? Cabrera... Cabrera Medina. Pues eso. Tenemos pasajeros y destinados televidentes. Estamos en Tenerife. Así que gracias a Ida por la compañía, ¿eh? Y que vaya todo muy bien. Venga, ¡Hala! ¡Adiós! A la hora de aparcar, poca gente lo hace tan bien como yo. Las plazas de hoy en día son especialmente pequeñas. No, más bien los coches de hoy en día son grandes, las plazas son de las de antes. Son las de antes. Por aquí, como podéis comprobar, ha quedado muy poco, ¿eh? Pero si os fijáis en esta otra parte, podéis comprobar con nitidez que aquí ha quedado bastante menos. Más bien nada. Y no he llegado a tocar. Ahora, la pregunta del millón que yo me hago es, ¿cómo cojo lo que tengo en el malete? ¿Eh? ¿Cómo? Pues este suelo que vamos pisando, el suelo ya tiene genio. Después de unas... vicisitudes varias. Al final, estamos ya preparados. Bueno, ya hemos comido. Llevamos sin comer desde... Uff, no sé. Muchas horas. Estaba haciendo de ayer, básicamente. Muchas horas. Sí. Y ahora, pues ya nos dirigimos por aquí. Veis las calles que dan hacia el mar y por aquí. Aquí estamos en Santa Cruz. Y ahora, pues vamos a irnos hacia... hacia las verificaciones. Sí. Ahora son las... tres de la tarde, hora... hora insular. Cuatro de la tarde en España. Y aquí tenemos las verificaciones hasta... hasta las cinco, ¿verdad, no? Sí. Hasta las cinco de la tarde. Sí. Así que nada, con mucho calor. Yo venía de... de largo porque venía a Asturias y hoy estaba fresquito en Asturias, pero he tenido que hacer un rápido cambio de look y ponerme de corto porque estaba empezando a cocer y... y no me ha quedado otra. Así que nada, ahora buscando el sitio al que tenemos que ir y nada, vamos a las verificaciones de este... de esta prueba de históricos aquí en Tenerife, el Rally Orbe Camp, eh... Isla de Tenerife, que además tenemos que mencionar que es la edición número 50, eh... o sea que están de aniversario aquí en la escudería organizadora, que es la escudería... para el club deportivo Rally TN Sport. Ahí estamos. Este... 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 nunca se olvida esas cosas. ¡Vamos allá! Ahí están montando lo que es el podio. Este año pues va a ser en esta zona. Aquí. Cerquita del letrero de Santa Cruz, que es este. Ahí está. Bueno, quito la... ahí. ¡Santa Cruz! No, 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 Dani, que no, joder, que no te tires, hombre, que no, que yo sé que apetece, apetece, pero con este calor, pero no, no, aguanta, ser fuerte. Creo que está prohibido. Está prohibido, eh. Está prohibido. Mira cómo ha puesto esto. ¿Ves? Cómo está... este circulito húmedo. Y ahí hay un montón de gente, no sé qué pasa. Las verificaciones son por aquí. Pero hay como... mucho personal ahí, ¿no? Y eso no te pinta de ser del rally. No, no. 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 Todo de otra cosa. Acercándonos ya, en este día caluroso, a la zona de verificaciones. Ahí el año pasado estuvimos, Dani y yo remando como locos, pero no fuimos capaces de mover la lancha. Se ve que no remamos mucho. Es que aquí a ver si es un mar con naufragios y todo puede ser complicado aquí, ¿eh? Sí. Sí, está... La navegación. Está complicado. Sí, ahí hay un naufragio importante. Y nada, venga, que nos vamos a acercar a lo que venimos. Que son los coches. Ahí están ya. Ahí están. Pasando las verificaciones. Ahí tenemos un gran salidor de la camarina. Para que se vea bien. Es el comisario técnico. Y el que ve la camarina tiene que salir la camarina. La camarina, la camarina. Ahí está. ¿Qué tal? Espera que eso es el sonido, ¿no? No, no. Es todo con sonido y todo. Que estoy comentando yo. Aquí el seguidor de la camarina. Y el recuperador, eh. Ahí está. Este coche me suena. Este coche me suena. Me suena. Me suena este coche. Hace años no nos movimos. No, pero a ver, ¿qué pasa con el copi? Ya no está aquí la copi. ¿Qué pasa con el copi? ¿Tiencillo? Hoy no viene. Tenemos mucho trabajo y no viene. Me da mucha pena sustituirla. Pero así me cubre a mí en la familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Aquí como siempre. Aquí currando. Demasiado calor. Tampoco hace falta tanto, eh. Tampoco hace falta tanto, eh. Tampoco hace falta tanto, eh. Yo con menos me conformo, eh. Bueno, mañana vas a tener un poco fresquito para arriba. Sí, bueno. A ver, mejor. Sí, en el norte hay que llevar chaquetas siempre. Sí. Bueno, nada. Yo como vengo del norte ya. Del norte. Del norte de Asturias. Al final. Pero bueno, bien. ¿Qué? ¿Cuándo volvemos aquí al Nacional? Este año estábamos apuntados al Nacional. Sí. Lo que nos ha pasado es que estuvimos inscritos tanto en el Costa Brava, Costa Dorada y Asturias. Y al final a última hora por motivos laborales, porque el coche incluso estaba allá en Barcelona. No pudimos hacerlo. No pudiste. Entonces este año ha sido complicado por motivos laborales. Pero el próximo año ya estamos planteándonos en el próximo año ya volver desde un principio. Ajá, muy bien. Y a disfrutar de todo ahora. Perfecto. Con la Copi. Con la Copi. Muy bien. Pues nada, oye, encantados de veros el año que viene por ahí. Sí. Y mucha suerte aquí. Vale. Venga. Hasta luego. Hasta luego. A ver, por aquí tenemos al número 18, que es... M. Santana. Mario Santana. Mario. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y qué? ¿De dónde eres tú? De Gran Canaria. De Gran Canaria. Mira, ahí tenemos que ir dentro de creo que una semana a Samueco Rally. Sí. ¿Vas a salir en el eco rally ese, no? No, no, no. No. Igual saldremos en el histórico de Gran Canaria, pero bueno. Vamos a ver cómo terminamos aquí, que es lo importante. ¿Y aquí qué haces? ¿Habitualmente a las pruebas del Canario? No, no, no. Yo, vamos, este año he hecho solo una prueba. Hacía muchísimos años que no estaba cumpliendo. Hacía ya 25 años que no comprití en asfalto. Y bueno, este año hemos decidido volver. El gusanillo sigue dentro. O sea que habías corrido hace años. Sí, 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 sí. En las temporadas de 96, 97 y 98 corrí y luego lo dejé. Y bueno, este año hemos decidido hacer algo y habíamos hecho un rally sprint en Gran Canaria y ahora vinimos aquí al histórico. ¿Y el coche este ya lo tenías hace tiempo? Sí, sí, sí. Este coche siempre ha sido mío. Sí, sí. Lleva conmigo ya unos 30 añitos. Ah, bueno, bueno. Lo mismo que hemos hecho ha sido restaurarlo y bueno, y sacarlo otra vez a competir. A ver qué tal. A ver si nos aguanta que está el día de calor. A ver, esperemos que sí. Que venga. Suerte. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí a Dani, mira, este me suena. Hola. Mira, una buena noticia que va a volver el año que viene. Sí. Que estoy yo, los echamos de menos. Sí, que tenía ya y aquí me contaba en Camarina por motivos laborales que no habían podido, pero este año, o sea, el año que viene volverá. Así que nada, nos alegramos del tema. Aquí vemos un equipo Cosmos que, bueno, se están jugando ahí con ese título en regularidad. Espor, efectivamente, está la cosa muy apretada entre los Carbonell y los Pancho Villa. Y de hecho, aquí podría quedar resuelto. Hay dos títulos, tres títulos que pueden quedar resueltos este fin de semana. En velocidad, si Muniente gana con Diego Rodríguez-Ronzao, Muniente sería el campeón ya de pilotos, tanto del título absoluto como de la categoría pre-2000. Al cómpil le faltaría todavía puntuar más porque él no hizo todas las carreras, pero a manera devastaria con esta victoria va a ser campeón tanto en absoluto como pre-2000. Y en realidad es por, si ganan los Carbonell y no quedan segundos Fran y Villamayor, los Carbonell son campeones. Pero por otro lado, los Pancho Villa también dependen de sí mismos. Si ganan este rally y son segundos en los últimos, son campeones ellos. Ah, o sea, ahí está la cosa... Y sobre todo depende mucho de esos puntos que han dejado de sumar los Carbonell por anularse el TC Plus en los dos rallies asturianos. Claro, claro que no. Pero ellos no sumaron el máximo de puntos porque no hubo TC Plus. Entonces esos puntos ahí de menos son los que hacen que... Que está ahí la cosa ahora, ¿no? Que está todavía más en el aire, ¿no? Pues si no lo tendrían muy favorable, lo tienen bien, pero no lo tienen tan bien como lo tendrían si hubieran podido sumar esos puntos ahí. O sea, que va a estar la cosa muy interesante porque... Bueno, bueno. Y luego la que sí va a resolverse seguro en Coruña es regularidad, que todavía hay cuatro equipos con opciones que están todos aquí además este fin de semana. O sea, que hay... Coruña, que es el primer fin de semana de noviembre. Eso es. Pues nada, así está la cosa. Esperemos que no tenga que trabajar mucho... ¿Eh? Pequeñín, ¿no? Pequeñín, ¿no? Pequeñín. Ya, el pequeñín, ¿no lo veis? Pequeñín. Pequeñín de aquí de Cosmos. Esperemos que se ve todo bien. A ver qué tal. A disfrutar del rally y del clima. Y del calor. Excesivo. El calor excesivo. Bueno, anda. Venga, nos vemos. Suerte. Gracias. Y aquí tenemos prensa. Muy bien. Prensa Canaria, ¿no? Sí. Prensa Canaria, estamos hablando con... Jesús Duranza. Suso Duranza. Suso. De aquí, de Tenerife. Sí, sí, sí. Sí. Muchos años ya dándole a la foto. A la foto, no tanto. Yo estuve de copiloto 15 o... Ah, o sea que has estado en... Sí, sí, sí. Corrí con Fernando Caldevila, con Tomás Jiménez en el Mercedes, con Feli Delgado, en el Toyota, Sí. Ya hasta estar en Asturias, en algún rally. En Asturias corrí... Llanes, puede ser. Ah. Llanes, sí. Llanes, sí. Llanes que se salió... Carlos Ságin con el Ford en el barraquito. 88. Sí, sí. Ahí corría 88, 87. Sí, sí, sí. Pues Fernando y yo no salimos detrás, pero... Nos salvó un arbolito que había. Y nos metieron en la carretera. Y acabamos décimos y lo pasamos bien. Y ahora desde la otra vertiente y de otra manera, ¿no? Sí, sí. Para no perder. Tuve casi 30 años que no veía un coche y andase como 5 o 6 y empezamos. Para ir ahí a la derecha hay que tener mucha confianza en el de la izquierda, ¿no? Porque además vas ahí mirando los papeles y claro, tú vas viendo la carretera cuando la miras. Si no te fías, pocos papeles ve. Mira hacia adelante y vas asustado porque el que diga que no miente. Ya, ya. Porque se pasa mal. Ya, ya, claro. A mí no me ha pasado mucho, pero alguna vez me ha pasado. Algún sustillo ahí. Y no ha agradado. Claro, claro. Los sustos te los das con quien vas con confianza y sin confianza. Porque vamos, en esto nunca se sabe. Pero sabes que en el piloto vas tranquilo y con quien no. De hecho con Félix nos dimos un golpe muy fuerte y yo iba confiado con él. Y fuera de aquí de Canarias, ¿sales o no? Corrí el primer año que se corrió el campeonato de España de rally secreto, el Madrid. Y corrimos con un talgo, con un 424, con Toni Moreno que falleció el pobre. Ya hace un par de años. Y salía por detrás de nosotros un estado del Sainz. Me suena. Me suena. Sí, sí, sí. Todavía tengo la lista de inscritos. Ya, eh. Siempre puedes decir, ¿no? Yo corría con Carlos Sainz, ¿no? Sí, sí, sí. Iba detrás. Sí, sí. En otra faceta. Claro. Muy bien. Pues nada. Oye. Venga. Gracias. Bueno, aquí tenemos transportes Campocha y Taller Campocha. Y aquí tenemos a... por qué tal que llevas un coche de madera macho y esto es una rotulación a dos años de los años y le ponemos vinilo sabes habitualmente a los reales pues tiene 32 años y estos aguantan conmigo y conmigo y lleva 30 30 ahora que hicimos en islas canarias hace dos años creemos que está bien para terminar y sacramento también acá que los copies son una parte muy importante siempre aquí con la oportunidad son unos años y unos años una persona me implica si implica un copiloto que se implica al 100% entonces la verdad que nos comprendamos bien tiene su parte de copilotos y yo tengo la parte mía de piloto y nos respetamos cada uno la situación y el sitio donde estamos y muy bien muy yo contentísimo de momento no cambiaría más nunca la verdad que cuando pasáis tantas horas juntos al final entre entrenamientos y lágrimas también hemos llorado también hemos hemos reído hemos llorado hemos hecho de todo dentro de ese coche bueno y tú de copi la primera vez con él o ya habías estado de copi marrón ya había estado con ella siempre me dio una buena oportunidad una vez que alquiló un r5 me dio una oportunidad de estar con él y pues hasta ahí siempre ha sido muy bien como un padre bueno pues esperemos que este fin de semana sea de sonrisas y si son lágrimas que sean de emoción de emoción muchas gracias venga amables gracias venga suerte luego bueno aquí estamos viendo el número 60 pero esto no es un pedido cristian que ya está un poco fatigado la mecánica del que hay que dejarle ya hay que dar la jubilación ya entonces ahora este más potente y más cómodo bueno a ver qué tal la cosa gracias pues ahí están sigo este es como el de verdad y de hecho son de los equipos que hablábamos que hay peores equipos en la lucha por el título son daría jose y emilio con el bmw rufino y la dehesa con el porche y ahora otros dos porches los de los dos tonis verdader y grau con el 944 ya los de antes también con este 944 es cierto equipos que tienen opciones de siempre que es cierto que ellos habían tenido problemas con problemas mecánicos con 205 entonces me decía eso que ya estaba la mecánica muy fatigada que hay que darle ya la jubilación y que recuperen la salud y ya con calma pues a ver qué tal y ahí llegan precisamente los los líderes de la ronera sport a mí la lona vamos de ronera y antes vamos a verlos van a entrar ya pueden ser campeones aquí este fin de semana según como sea de los resultados van a entrar ya aquí viendo santa hernández de número 16 mañana te quiero ver mañana te quiero ver en parque ya tenéis las cuentas hechadas ya no se tiró todo el vuelo haciendo numeritos y no salen de ninguna manera si ganáis y hacen terceros sois campeones pero pero esta gente esta gente o gana o gana segundos o terceros no hacen habrá que estos hasta que no estén bien muertos como las películas como las películas de terror que no hay que matarlo cuatro veces a ver que tal por lo menos es este de plus y ahí tenemos un vehículo mira 35 a ver si logramos nuevo que problemas un problema no de momento no nada que todo el piloto bueno soy las estrellitas porque como no funciona el coche y nuestro mecánico complicado venimos a disfrutar vamos a entrenar el coche seguro que sale algún problema de juventud donde soy de aquí y habitualmente el piloto corre nuevamente en realidad velocidad aquí fernando cruz entonces este coche estaba haciendo su padre hace 15 años aproximadamente posiblemente ellos desde que falleció la idea era reconstruirlo para hacer alguna carrera con el ángel ángel y tu jose y jose pues nada nosotros aquí en la camarilla sacamos a todo el mundo de nosotros sacamos a los pilotos ya que mira pilotos con pilotos mecánicos absolutamente todo este coche más eso con historia y que está impecable mirado está como nuevo lo probamos ayer y de milagro vamos a ver un poco así para que quiera mira no sé si se ve porque está un poquito oscuro no pasa nada que estés tirados y para que para que se vea lo guapo pero 35 bueno pues nada oye que no tengáis que currar mucho vale y estamos viendo el parque cerrado bueno los vehículos que de momento están en el parque cerrado dani siempre en canarias nos gusta ver porque hay coches que no solemos ver en la península por ejemplo estos BMW serie 3 aquí hay muchos porque era el que llevaba medardo pérez y claro fue un coche aquí muy popular este primer serie 3 de los años 70 y aquí tenemos unos cuantos ya tenemos uno y otro aquí tenemos ahí al fondo una vez con la decoración réplica de la que llevaba medardo con diferente publicidad pero con los mismos colores de rojo y blanco el de medardo era wisdom y se lo comentamos el año pasado así es el tabaco barato 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 bueno aquí en canarias va más barato que en la península y luego a mí me llama mucho la atención este toyota que hacía unos hace años que nadie veía uno en fotos pero al natural yo creo que nunca es el modelo de finales de los 70 se lo llevaba a mi cola del mundial haya con el 77 así saberlo por aquí por aquí menos los corazones haciendo ayuda de los niños con problemas de corazón venga de los cazafantasmas mira lo mira está es un celica 77 un cielica es un cielica es un cielo de coche con un copiloto de más es un hogar antes del de mi cola que chulo que chulo qué chulo que chulo que vosotros que la regularidad como aquí tengo el sol muy regular para que nos vaya bien tenemos que ser muy regulados son muy revirados más revirados en asturias pero en asturias no quitamos así aquí los pendientes son como los pica piedra hay que sacar los pies por abajo un poco porque no el burrito lo vais para arriba pero bueno a divertirnos que son los que tienes que poner comprar un corche como un porche como los franceses vamos a copiar pero eso fue porque el peullo dijo basta si estaba ya ya no quiero que me despidarte ya 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 no hacía más que darle problemas ahora ha dicho ese y tela es si 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 está un tédito de paquete casi porque no sé la matrícula esa no sé no sé no 17 pone no el tío este que va muy bien es el departamento de Francia como si fuera la región más pequeña y son los departamentos son por números no sé estos son de la zona de Burdeu o sé que será de por ahí de San Dore de Bordeaux que se dice Bordeaux de Bordeaux al borde de las aguas le quisimos hacer el cambio pero dijo que no que no que no 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 coló pues nada y que entonces como lo veis pues mira muy raro sí sí porque en los loros tú empiezas los loros y está haciendo un sol como aquí pero cuando llegas arriba y empiezas a bajar está lloviendo entonces eso es como cuando cuando está seco y luego llueve y luego está seco aquí en Tenerife pasa eso puedes estar bañándote en la playa y en el teide nevando el primer año que vinimos que se hacía al contrario toda la subida iba lloviendo el coche no daba abasto y patinaba como si fuéramos se acaba el fin del mundo y llegamos arriba al alto empezamos a bajar y seco bajamos todo el tramo seco sin ni cuenta cuando yo pensando que íbamos a vamos a bajar para abajo con la bajada sorpresa y nada porque es un cambio brutal de una parte de la otra subos y luego hay niebla también en los comentados había pistazado el tramo y había bajada de niebla había niebla si te ves que empieza a bajar 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 tú sí que ves la calle de nación y el resto de esto ya no está bueno después del paréntesis para hablar con Jesús y Elena seguimos por este lado con más vehículos interesantes exactamente este Mitsubishi Galant por ejemplo que antes de todos estos Evo los Lancer Lancer Evo Evo 3 Evo 5 hasta el Evo 10 pues fue primero este el Galant muy clásico aquí en Calabria también se ven por aquí habitualmente mientras que en la península raramente ven los coches de estos no no pues vamos a ver este es el número 47 de izquierda y Plasencia que no creo que tenga nada que ver con Cáceres no a lo mejor sí bueno a veces los apellidos ahí lo estamos viendo guapo señor este Mitsubishi Galant y aquí pues mira más serie 3 de estos otros 3 aquí es que son súper abundantes estos coches chapa y pintura Carlos García ves hay que hacer la publi de manera que me llama mi la atención porque así así sale la camarina bueno a ver Palmetto se le mete en el cabal de copia aquí el de paz que lo hemos visto en el campeonato de España algunos años este está este está conocido Pancho Villa por el título de Argolla Sport y este es el otro equipo que también tiene opciones bueno el piloto Carlos Jorge porque aquí no viene González Almuña el completo gallego sino que aquí sale con su completo habitual en las islas con Sergio Marrero sí que también participó algún año ya afuera también que estuvo con él al principio ah, copiloto y también tiene opciones matemáticas no lo tiene bastante más difícil Carlos Javier porque prácticamente necesita que abandonen en los dos rallies tanto los Carbonell como el equipo de Pancho Villa pero bueno matemáticamente están también ahí en la pelea aquí lo que decía es que si ganan ellos ellos dependen también de sí mismos si ganan aquí y hacen segundos en Coruña aunque sea detrás de Carbonell siempre que hagan también ese mismo resultado en el TC Plus serían campeones todavía y Carbonell los Carbonell serían ganando aquí si ellos son segundos quiero decir para ganar en Coruña tendría que ser el que gane allí el que gane allí sí nada cosa ahí porque lo más claro el tema que hay es que prácticamente no hay más opciones de que puedan hacer primero, segundo, tercero porque el solo punto a los pilotos los equipos registrados 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 son esos dos y camos Javier eso es una cosa importante por si no lo sabéis dentro de la lista de inscritos suelen venir unos con asterisco en el nombre si, o pone a la derecha Cvh en la columna que hay otros ponen regularidad pero no pone Cvh esos son pilotos que participan pero no están registrados participan en capas de España pero no están registrados entran en la clasificación del rally pero no puntuan exactamente es decir si ganaran por ejemplo son los ganadores serían los ganadores pero no quitarían puntos a los registrados ni puntuan ni bloquean ni puntuan ni bloquean mira este es un 131 el año pasado 131 sí el año pasado hubo varios Corsas muy competitivos que este año no están tenemos aquí este pero no podemos traer más alto o tenemos puesto sí este año también echamos en falta al Mitsubishi de Eduardo González de Eduardo mandamos un saludo Eduardo porque seguramente pondrá ahí en el bar la camarina así que si en este momento estáis viendo en el bar de Eduardo la camarina un saludo a todos los que estáis ahí y a ver si podemos ver a Eduardo otro año participando o incluso alguna prueba de la península pero no el de Eduardo sino el de tenemos el Mitsubishi el de Antonio Afonso que no tiene nada que ver con los Afonso con Javito Afonso con los tinderfeños eso estuve informándome con nuestro informador aquí local con Javito Rodríguez el piloto de montaña que veremos luego exactamente y aunque tenga el mismo apellido son otra familia también es una familia que corren también los dos el padre y el hijo habitualmente aquí corre el padre con este Evo 5 estamos viendo con las verificaciones Fonso y Miranda Ahí estamos viendo este vehículo Este es Palgo Sumgat Este año esperamos que no haya problemas para verlo Ya sabes que yo tengo más este coche Mira, está decorado además réplica Del Antonio Zanini, que yo este lo vi con Antonio Zanini En el Príncipe de Asturias bajando por Miravalles Y por la encrucijada allí ¿Cuándo eras tú más joven? Mucho más joven, en ahí yo Y tengo ganas de ver una acción Que hace mucho años no veo una acción Y además Raimon que lo lleva rapidito Sí, claro, porque esto no se puede llevar despacio Hay que llevarlo a su ritmo Que al cabo no deja de ser un coche del 79 Y también está en base a las instrucciones de la época Pero sí, hombre, la idea uno cuando se pone en el casco La idea es ir a correr Y a pasarlo bien, sobre todo Que para eso es Los tramos la verdad que están súper bien Los del norte y demás El año pasado cuando fue y el anterior Siempre ha sido la zona sur Este año no vamos para el norte Y yo creo que los tramos van a estar un poquito más interesantes Así que vamos a ver qué tal lo pasamos Está muy diferente, ¿no? Del norte al sur los tramos En cuanto ha trabajado y características Hombre, la verdad que en el norte tiene de todo Porque hay zonas estrechas, zonas rápidas También tenemos zonas muy técnicas Sí, es verdad que en el sur A lo mejor es una carretera un poquito Siempre hace más calor, es más complicado el asfalto Pero lo que es el norte es bastante, a mí por lo menos personalmente Es muy divertido Los tramos son muy divertidos ¿Este es el compi? Sí ¿Pérez? ¿Cómo? ¿Pérez es? Roosevelt 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 ¿Qué tal? Bien Aquí, a ver A ver si se aguanta el tiempo así el fin de semana No, hombre, tampoco hay que pasarse Tampoco hace falta que casque tanto Pero bueno, tiempo asturiano tampoco No, tiempo asturiano lo tenemos ahí Aquí estamos acostumbrados más bien a asfalto seco y con buen agarre que húmedo ¿Tú eres de Tenerife también? De La Palma, pero bueno De La Palma, de la isla bonita Pero me tienen adoptado aquí hace unos años Ya llevas aquí tiempo ¿Y aquí con el tiempo de compras? Con Raymo, pues sí Cuando se estrenó en velocidad lo acompañé Y bueno, no le fue tampoco tan mal La primera vez rompimos el primer tramo Pero bueno, hicimos el scratch Y la segunda Ganamos la prueba de aquí de casa del Campeonato España El pre-81 Y este año, pues bueno A ver, no Este año que Esta va a ser la tercera El tercer rally que participamos Pero bueno Bueno, primero ayudar en la preparación a tu padre, ¿no? En la preparación de Yo cuando corro, yo se lo tengo Yo siempre, desde que tengo los cinco años Ponía el parque cerrado Montaba la vallega Pero cuando voy a correr Cuando vas a correr tienes que ir centrado No, pero digo hasta hoy sí, ¿no? Claro, los días previos a la carrera Y demás, sí, siempre he echado buena mano Pero si es verdad que ya uno, desde el viernes Ya tienes que estar concentrado Porque no puedes estar replicando Y en mi Así que nada Bueno, o sea que Teoría Si el coche va bien Y no hay problemas Estaremos ahí arriba, ¿no? No, es Dani Yo creo que sí Favoritos en 81 Yo los considero Sí, ¿no? Sí, sí Tenemos un vehículo Que va bastante rápido Que es el Mazda RX-7 De César Esteves Siempre ha tenido más ritmo que nosotros Pero bueno, vamos Si se lo podemos poner difícil Ya con eso tengo Que por lo menos que le cueste ganar Pero vamos a ver La idea Yo creo que quedará en el podio De Perro 81 Es un objetivo que podemos conseguir Y bueno Si no podemos Ya que estamos Que vienen equipos de península Pero podemos medir con ellos Y demás Pues para ver en qué tiempo estamos Pues la verdad que es súper bien Y a ver si así algún día Podemos dar algún salto O una carrerita de allá Nos van a dar lijas Si vamos allá seguro Porque los tramos de allá No tienen nada que ver aquí Pero bueno Es ir a pasarlo bien Os esperamos por ahí Por ahí Si vamos para allá Si vamos para allá Tenemos que medirnos Con César Paso Y esta gente, ¿no? O Pablo O Pablo Pues oye Que vaya bien todo Que el coche aguante Que es lo importante ¿Vale? Porque al final Que no haya ningún tipo De problema mecánico Que decante la balanza Para un lado Para otro Por problemas de ese tipo Sino que el coche aguante Y que sea Simplemente al final El piloto El copiloto El que haga que Estuviera pasado Lo bonito de estos rally históricos Es llegar a meta Llegar al final Si... Hombre Uno intenta correr Pero lo ideal es siempre llegar Celebrarlo con la asistencia Yo gracias a todo el equipo de asistencia Podemos salir Toda la familia Hemos echado una mano Hemos preparado Tanto el coche Como la propia asistencia Hasta el último minuto Y para nosotros Un premio terminar Que es lo que queremos El rally de casa Hay que hacerlo Hay que hacerlo bien Y gracias por toda la ayuda Que nos das Pues dándonos información De sitios Probablemente donde grabemos mañana Será los sitios que nos ha recomendado Hay algunas zonas del norte Que son bastante espectaculares Sobre todo el tramo Que les he comentado Que son de fácil acceso Bueno, ustedes siempre tienen que grabar A todos los vehículos Pero que pueden aparcar Y caminar unos metros Y llegan Y la verdad que son muy interesantes Esas zonas Y bueno pues Si podemos ayudar En tener unas imágenes bonitas Pues Obviamente se potencia mucho más El tema de los vehículos Vosotros lo conocéis Nosotros no Así que se agradece Toda la ayuda En ese sentido Así que nada Mucha suerte Vale Venga Venga Pues Ya nos vamos a ir Las verificaciones Viendo aquí Para atrás Este precioso Talbot Zumbia Viendo estos Viendo el de Manel Muniente El favorito A vencer aquí Y a conseguir lo que hablábamos El título de pre 2000 Y de absoluto El pre 2000 con permiso De aquí de Oscar García Y de Oscar Basas Con el Clio Exactamente Tenemos aquí con el número 2 Y que son los líderes De momento del campeonato En puntos totales Ya sabéis que luego hay que descontar Dos resultados Y los puntos letos Son los que deciden Y por eso Si Muniente gana aquí Pues ya con los descuentos Incluso ya tendría El título asegurado Pero bueno Eso está Hay que acabar el rally Sabes Antes de ganar Hay que terminar Y Oscar Que lo tenemos aquí con el Clio Y que al final de mes Va a estar en el Costa de Almería Con otro coche Que conocemos también De este campeonato Que es el BMW de Dago El 325 Con el que hemos visto En algún rally Por ejemplo A Campos Lo vimos aquí el año pasado A José Ramón Campos También a Miguel Lote En alguna ocasión Y van a salir De Oscar García A Adelina Basas En el Costa de Almería La edición número 49 Que es al final de mes 28 o 29 de septiembre Que además es el 60 aniversario Del rally Ah 60 Si pues se hizo por primera vez En el año 1964 Que había el año de tu nacimiento Exactamente Si tenemos la misma edad El Príncipe de Asturias En el Costa de Almería Y yo Ah ya mío Somos igual de viejos Que carroza el tío Pues y además Con la gente de Dago Que nos han traído La mercancía Eh que la Publi Y todo Así que gracias a Vicky Y a toda la gente de Dago Haciendo lo de la Publi Porque se nos han traído La mercancía La Publi Hombre La Publi La Mercancía La Publi Eso es Si si No hay pensar Que no Que hay contrabando La Publi Así que nada Y nosotros pues eso Vamos a ir a buscar Precisamente esto Tenemos el coche por ahí Aparcado En un parking Así que lo cogeremos Y Vamos a la asistente Queda un poco lejos Y luego venimos aquí A la ceremonia de salida Que es un poco más allá Que la ceremonia de salida Es un poco antes Porque hay un concierto Pero veías hace un rato Una camarera que decía yo Que había un montón de gente allí Es para un concierto Hay un concierto De alguien famoso De música De bachata No os dije Es un tema que desconozco Si nos enteramos Ya lo diremos Pero por eso está el tema Y por eso suena algo Para ello Creo Sí Igual se Bueno no sé Eso Que vamos a Por la Publi Y ya está Y luego seguimos hablando Que tenemos que quedar con Con Javi También sí Claro Javi Rodríguez Así que nada Cuente cosas de la montaña Aquí en Canarias Eso es Luego seguimos Anda pero si estamos aquí En el campeonato de históricos Y tengo el libro de la montaña Dani ¿Qué hace aquí el libro de la montaña? Pero es que este libro de la montaña Ha hecho muchos kilómetros Y además vino de históricos a históricos Este libro Se lo entregué yo en Áviles A un mecánico de Carlos Javier Jorge Para que lo trajera a Tenerife Porque me lo había pedido este señor José Comisario técnico Hola ¿Qué tal José? Buenas tardes Y entonces por medio de Carlos Javier Llegó a Tenerife Se lo recogió él Y ahora lo tiene aquí Para que se lo firmáramos Ah señor Ya lo tienes ahí firmado Ha hecho Sí Es un libro que está muy interesante Y son 1 euro por año Son 50 euros Lo barato Como si no te llevara en el bolsillo Y para que sea aficionado Pues lo revueve Es fuertemente recomendable Y nada más que decir Y muchas gracias Y que sigan Y hay que salir más Para todo el territorio español Porque claro José tiene el libro Pero es que José es un gran seguidor de la camarina Exactamente Pues sí Por eso tiene que salir Porque los que ven la camarina Y lo dicen Pues sale Encantado Ha sido un placer Bueno José ¿Mucho curro aquí o qué? No Normalmente lo habitual O sea Nosotros como cobramos Esto es lo habitual Entonces José y cantar Y es lo que nos gusta Tenemos otra actividad Y por supuesto Nos daría mal Sí, sí, claro Es una laboral turista Y se trata de pasar un buen Los viernes son más duros Más complicados Pero después ya El fin de semana que viene Ahora el sábado de mañana Para trabo Y lo que toque Por parte de la De la De los ganidramas De la organización Y de lo que se trata Siempre centrado aquí en Tenerife Con las islas en general Hombre Muchas veces voy a La Palma El año pasado Me tocó a la Isla Canaria Pero a la península Tengo mucha falta de tiempo La famosa falta de tiempo La falta de tiempo La falta de tiempo Correcto Oye Estábamos aquí con un compañero tuyo Para que se vea también La camarina A ver Estaba aquí con nosotros Y cuando empecé a grabar Huy yo Huy yo Nobel Nobel Está aquí con la aplicación Que estás ahí Que estás ahí Que estás ahí Ayuda, ¿no? La aplicación Sí La verdad que sí Nos ayuda Y la verdad que Bueno Es práctica Y bueno Vamos sobre raíles No te saldas ningún paso Ajá El sistema SICOM ¿No? El SICOM Sí El sistema integrado De control de competición ¿Túo muchos años ya haciendo esto también? No, no Estamos empezando Pero no digo con esto Digo tú Ah, yo empezando Ah, tú empezando Ah, tú empezando O sea, empiezas ya con tecnología Aficionado Cuenta tú Para aficionado Ah, pero aficionado Sí Aficionado De siempre Y decidiste dar el paso Y pasar al lado oscuro Sí Pues sí Exacto Bueno, anda Pues nada Muy bien Muchas gracias A seguir ahí con esa labor Gracias por ese trabajo Que hacéis Gracias a ustedes Venga, gracias Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Es de verdad Es que antes me había despedido Y a ver Esto es como los que dicen Estas como los que dicen Que se retiran de algo Y luego vuelven ¿No? Eso fue parecido Que encontrábamos ahí a José Tenemos que hablar con él Oye, evidentemente, ¿no? Y ahora sí que ya nos vamos De hecho ya veis que ya nos vamos ¿Eh? Ya vamos por aquí Por la zona del parque infantil Y nos vamos hacia esa zona Luego de asistencias Donde recogeremos la publicidad Vaya como casca, Lorenzo Como casca Solo un inciso, chavales Para que veáis Lo que hay ahí Toda la cola que hay ahí De gente Porque actúa Parece ser A las 8 Aventura Que Dani es un Gran seguidor La primera vez Que los oigo Pero bueno Yo evidentemente No soy una referencia En estos temas No, tú no Yo tampoco La verdad Son todos chavales jóvenes El que no los cayó No significa nada Al contrario Fíjate Todos los chavales Que hay ahí Esperando Y es a las 8 Y por eso entonces La ceremonia de salida del rally Que va a ser ahí En este lado Va a ser a las 6 y media De la tarde ¿No? Eso es No sé si os dais cuenta Que de nuevo vuelvo a meterme aquí A hablar Cuando decía Que íbamos a la asistencia Es que de verdad Estoy muy poco serio En fin Estamos yendo ahora Hacia A la zona de salida Ceremonia de salida Y no veáis Cómo está esto Del concierto De aventura Así Que estáo petao Y nosotros aquí Para los coches Que no me desvíen Que es para aquí Pues Aquí estamos Todavía no ha empezado esto Aquí está la gente Compañeros de la prensa Compañeros de la prensa Compañeros de la prensa Compañeros de la prensa Todos preparados Venga Gente Por todas partes Gente aquí Gente allí Bueno Sobre ruedas Ahí está Sobre ruedas RTV Me suena a este hombre De haber hablado con él El año pasado ¿Qué tal? Bien 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 Aquí estamos Mucho tráfico Pero bueno Bien A ver si vamos Venga ¿Qué sois? De aquí La verdad Del norte A ver qué tal va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale todo Mañana Venga Suerte Número 66 Moreno y González ¿Qué tal el equipo? Bien Bien Preparado Para todo Para salir a divertirlo Siempre Venga Suerte Hasta luego Número 64 Otra chica aquí a la derecha ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Padre, hija? ¿Sí? No Amigos Amigos Bueno Venga A disfrutarlo Suerte Hasta luego Esta tarde En esta gran fiesta De salud A seguro de sanidad ¿Están viendo subir la ranta? ¿Cuánto tiempo chavales? Sí Aquí estamos Voy a haber sido grabado por delante Porque nada A ver Venga Hasta luego Número 55 En regularidad Sport Aquí ¿Qué tenemos? Padre, hijo Padre, hijo ¿Y qué tal? Estrenándonos Estrenando Ah, sí El primero Se le dan bien las matemáticas Y eso Sí, ¿no? Bueno Venga Suerte equipo Suerte Suerte mañana Bienvenido Diego Alonso Ludis Y Adrián Alonso González Es un Peño 309 GTI Regularidades Sport Preparadísimos para mañana Flamantes En la Plaza de España Ahí van A ver ¿Tobaco barato? ¿Tobaco barato o qué? Aquí en Canarias Siempre, ¿no? Sí, señor Ya estábis el año pasado, ¿no? Sí, sí Me acuerdo yo De haber grabado esto también Sí, señor Muchas gracias ¿Qué tal? Que se dé bien la cosa, ¿vale? Bien Muchas gracias Venga Hasta luego 50 años del rally Y el número 50 Aquí son Lorenzo y Llarena Aquí en Lorenzo que es Llarena ¿Dónde soy? De aquí De La Palma De La Palma La isla bonita Que se dé un rally bonito también, ¿vale? Venga Suerte Venga 3, 2, 1 Nada de las primeras Tenemos el número 48 Expósito y de León ¿Qué tal? ¿De dónde sois? De La Laguna De La Laguna Aquí al lado, ¿no? Sí, bueno Casi Esa zona la conocéis bien En todos los estados, ¿no? Perfectamente Muy bien Venga Que vaya bien Muchas suerte Muchas suerte Gracias Y aquí El que hablábamos antes A este Mitsubishi Precioso Ahí está Número 47 De izquierda y Plasencia Número 46 Cispa Motorsports ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Dónde sois? ¿De aquí? De la isla De Gran Canaria De Gran Canaria De Gran Canaria Nos vemos Suerte ¡Hasta luego! Hoy Con el 45 Con González y Martí ¿Dónde sois vosotros? De aquí De Tenerife De aquí De Tenerife Que lleváis mucho a rally ya Él conmigo es el primero El primero ¿Debutas hoy? Bueno, oye Nada Debutas contigo Pero ya había debutado Ah, bueno Entonces nada Esto no era el problema Hay que hacer números Y tal Pasarlo bien Y terminar Y Sí, claro Tenerife Bueno, venga Suerte Hasta luego Hasta luego El 44 Me suena Alonso y de la Paz Míralo A ver aquí Pequeñi Metiéndolo ya En el bondillo Ya está metiendo la afición Si yo te veo Tú metes la afición Metes la afición Qué alegría más grande De aquí ¿Qué tal? Bien, bien A coger calor Un poquito Vinieron Sí, ya, ya Pero bueno A ver Que se dé bien la cosa Vale Venga Suerte Salud Aquí estamos con el 40 Que me suena a dar algo a mí Este hombre Y aquel señor Que nos había abandonado Que ha vuelto ¿No? Aquí en casa Aquí en casa A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Bueno Que te hagan misión de suerte Muchas gracias Salud Y aquí 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 Estos que han venido A ver a Aventura Ah, no A ver Ah, al rally Venimos a concierto Vienen de Aventura Bueno, aquí ya empieza la primera de las finales ¿No? Ya sé Empieza la tensión Empieza, ¿no? Bueno A ver qué tal va la cosa Bueno, hay que intentarlo Hay que intentarlo Yo estoy Ya te veo ya En directo para la camarilla Qué bonito Qué bonito es ganar un campeonato En dos rallies Es como si nos jugásemos todos Ya, ya, ya Hay emoción A ver A ver qué tal Nos lo pasaré muy bien Bueno, venga Que sea lo que Dios quiera Hasta luego Y se la juega Se la juega con estos ¿Eh? Aquí Ahora ya ha llegado todo Hay que A jugársela A dar el lado de pecho Que se dice, ¿no? Sí señor A intentarlo Así que nada Bueno, pues nada Que haya suerte Como digo a todos Y que gane el mejor Venga De que más suerte tenga A ver Venga Hasta luego Ahí está Ya es la velocidad Segunda velocidad De velocidad Fernando Cruz Antes hablábamos con los mecánicos Y ahí está Preparado también Para tomar la salida Con este vehículo Aquí A estos señores Que me suena Me suena un poco ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otro más ¿Qué tal? Otro más ¿No? Otro Oye El traje este Quita el calor también Sí, esto es refrigerante Sí, también ¿No? Ah, bueno ¿Por qué? Los ciclistas Van por cielo Por viento Ah, vale Venga, suerte ¿Eh? Va a verte ¿Qué tal? ¿Qué tal la velocidad? Todos aquí Participantes Todos los que quedan ahí por detrás Y toda la gente Y el concierto ¿Qué de gente hay ahí? Todo el concierto Vamos, por ejemplo Aquí Con el número 31 ¿Qué tal? ¿Dónde sois? El Ahordao ¿De? El Ahordao ¿Eso dónde queda? Aquí en el norte Que yo soy Asturiano ¿No? Aquí en el norte En el norte de Tenerife Norte de Tenerife O sea, pasa por la zona de... De los tramos Exacto O sea, que eso todos lo tenéis ahí dominado ¿Dónde es el primer tramo, Dyson? Lo tenéis ahí dominado Bueno ¿Qué? ¿Habéis participado muchas veces? El primer rally que hacemos los dos Ah, sí ¿El primero? El primero Pero el primero para los dos No que sea el primero No, yo he hecho montaña Pero... ¿Tu montaña? Ah Rally nunca he hecho Es el primero Bueno, bueno, pues oye A ver qué tal soldado, ¿no? Poco a poco Aquí hay que acabar Vale, eso Venga, suerte Muchas gracias Hasta luego Ahí va, 531 Primer rally para ellos Número 30 Posite González Aquí González ¿Quién es González? ¿Y tú? ¿Verónica? No Sí, Verónica Así A puntería ¿Y tú? Alessis ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿No es el primer rally para vosotros, no? No, no Ya llevaba Yo lleva 16 años parado Empecé este año otra vez Pero ahí ya la hicimos La subida para el blanco Formula rally Para que ella fuera Ah, por cierto Y ahora este Para ir haciendo kilómetros A ver cómo va la cosa Bueno, pues nada Eh, vaya bien, ¿no? Que haya suerte Venga, sobre todo eso Y acabar Gracias A luego Sí, están viniendo más ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde sois vosotros? De aquí, de aquí De aquí ¿De aquí de Tenerife? Bueno, pues a ver qué tal Sabe la cosa, ¿no? Sí, seguro que bien ¿Sois habituales ya de las pruebas? No, la primera es que lo hacemos ¿La primera? Sí ¿Pero corréis habitualmente o no? Sí, sí En otros rallies ya En otros rallies Que no son históricos Sí Bueno, pues sobre todo a pasarlo bien Terminar Terminar Y terminar, es lo importante Venga, muchas suerte Gracias Por ahí va el 29 Y por aquí tengo el 28 Van quedando menos Rodríguez y Rodríguez Que son padre-hijo, ¿no? Tienen todas las pintas Sí, sí, vamos Son aquí ¿El primer rally no? ¿Para él? No ¿Ya llevas unos cuantos? Sí Rally Norte Y ir a tener impacto Y bien Siempre ahí a la derecha De momento Bueno, a tu voz Bueno, ahora sí Y cuando puedas pasar Para el funky play izquierdo, ¿no? Que tiene pinta de querer Sí Bueno, disfrutarlo Y llegar Lo importante Venga, hasta luego Aquí vemos Aquí vemos gente que no va el rally Mira que afición tenemos hoy para el rally, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, no, que dicen que va a un concierto Esta es la misión que no hace falta en el rally Ya, estaría bien, ¿eh? Estaría genial Lo que mueve esto Genial, lo que mueve La verdad Veníamos hablando de eso Si pudiéramos meter la ceremonia en el concierto Hubiera sido espectacular Pero bueno Cada uno nos gusta nuestro ratito, ¿verdad? Bueno Pero espectacular Un ambiente en Santa Cruz tremendo Sí, ¿dónde se ve? ¿De aquí? De aquí, de la laguna De Tenerife Para disfrutar el rally Que se ve bien, ¿eh? Y a ustedes por venir Muchas gracias Venga, saludo Saludo Y aquí El coche de madera Que hablábamos antes Con el de verificaciones Fijaros cómo está esto Lo que mueve el concierto Bueno Pues aquí estamos otra vez ¿Qué tal? Ahora ya ¿Eh? Al punto de salida Ya de vuelta atrás Esto ya está A darle, a darle Esto ya está la alta Divertina, divertirlo Y acabar Gracias Gracias Hasta luego Por aquí tenemos a otro equipo El número 25 ¿Qué tal? Yo te sigo en YouTube ¿Eh? Te sigo en YouTube ¿El qué? Que te sigo en YouTube Ah, que me siguen en YouTube No, pues mira Para más motivo Tiene que salir Entonces En la camarina ¿Qué tal? Soy de aquí Sí, soy de aquí ¿Tardo? Bueno, ¿y lleváis ya más rallies o...? Este es el segundo rally que hacemos El segundo Bueno, pues Estrenando no me va a conseguirlo Bueno, pues Tranquilo Y a seguir viendo los vídeos Muchas gracias Venga Hasta luego Hasta luego Ah, pues número 21 Número 21 Luis y Pestano Pestano ¿Qué tal? ¿Tú eres Pestano? Yo soy Pestano Vamos a salir tranquilito Sí, sí, sí Que lo que importa es Es llegar A seis kilómetros Como decía que él Para llegar primero Primero hay que llegar Sí, señor Exactamente Bueno, pues suerte, ¿vale? Muchísimas gracias Hasta luego Ahí va Ahí va ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De nuevo aquí, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? otra vez aquí en tenerife y otra vez muy bien siempre a disfrutarlo y a poder acabar lo importante eso es venga pasarlo bien ya habíamos hablado también con ellos el año pasado qué pasa que todo bien los dos y bueno pues esto es más aquí en casa con tranquilidad y acabar por número 19 así con los coches qué tal qué tal buenas tardes aquí de tenerife oye que vaya afición que hay aquí el motor en tenerife es una pasada y vengo con mi pareja la verdad que hemos estado trabajando en el coche esta última hora encontramos poco pero bien con ganas y ilusión a correr a terminar y vivir la experiencia de la lista de inscritos con la cantidad de coches que hay de épocas como digo que es lo que uno busca al fin y al cabo un coste trae los vehículos para acá y se agradece por eso bueno pero bien hay mucha suerte vale gracias venga por aquí van quedando menos ya van quedando menos vamos allá al 15 aprovechando bueno el número 15 la niña bonita bueno pues a disfrutarlo pasarlo bien vale gracias a lo número 14 ya estamos en el 14 ya queda un poco se porta esto mañana que bueno el coche bien a probarlo mañana y a ver y terminar soy de aquí de tenerife los dos y de la guaya del norte del norte o sea que los tramos los pasamos por casa hoy pasáis por casa mañana mañana estaremos grabando creo que el segundo tramo me parece que es el segundo no estoy seguro ahora bueno por ahí andaremos y ya está cuando eso cuando veis publicidad por ahí si la veis pues vamos a ver mucho la pasada la verdad la cantidad de gente que viene aquí a saludos de la camarilla pasa que ahora no tengo tiempo pero bueno luego si eso más tarde número 11 guantález y gontález y j de más los dos hermanos hermanos jorge bueno José Ángel y Juan Carlos y Juan Carlos y qué tal pues mira bien con muchas ganas de volver a repetir este otro año más el rally ya estuviste el año pasado entonces y se dio bien en cruza en el último tramo nos quedamos retirados por un problema de la soterrita pero bueno a ver si este año si hay más suerte sí sí yo creo que sí espero bueno venga hay que ir positivo gracias a ver 11 10 bueno qué tal a que nunca habías visto tanta afición en un rally a ver la salida a ver la salida a ver la salida imagínate es porque canto yo después ahora después ahora canto yo más luego llega a cantar canta hoy y luego mañana también ¿no? ¿que sois de aquí de Tenerife? sí bueno pues nada oye que vaya bien la cosa ¿eh? suerte muchas gracias hasta luego el número 10 van quedando pocos ya bueno cuánto tiempo cuánto tiempo de vuelta de nuevo estoy diciendo a todo el mundo oye vaya afición en el rally de Tenerife macho mira que de gente estaba mal ¿eh? si le pon un concierto aquí al lado pero bueno también le da vidilla al rally aporta también un poco hay mucho ambiente claro y también por la gente se interesa por esto que vi así que genial y para la ciudad pues genial si si claro claro eso activa la ciudad hay un ambiente y unos atascos de mucho cuidado bueno suerte mañana hasta luego aquí de relax eh de momento relax mañana ya será otra cosa ¿no? tú de aquí con esta chica ¿no? aquí ya gente bueno de Tenerife si somos de aquí de la isla voy a hablar con ella que vosotros sois ahí que me cuentas a ver ¿cómo te va? Patricia ¿y qué tal Patricia? bien con ganas ya han salido muchas veces aquí de copi sí o sea que bueno nada esto ya chupado ¿no? si ya estoy a nada con ganas con ganas con ganas a ver si salimos ya a disfrutarlo muchas gracias venga a ver bueno pues nada venga aquí estamos hablando estamos aquí en el 5 Alonso y Miranda aquí ¿qué tal? un detallito para la gente de fuera mira ahí estamos muy bien muchas gracias gracias a ustedes porque siempre están siempre estamos ¿eh? ¿cómo se presenta la cosa? a ver bien vamos a ver nuestra primera excursión fuera de la isla de Gran Canaria y bueno vamos a salir a rodarlo el coche es prácticamente nuevo y a disfrutar ¿y para cuándo salís más de las islas ya? no solo de la de Tenerife estamos terminando de hacer unos presupuestos o a lo mejor el año que viene estaremos en este grupo de España no con este no con este pero habrá una sorpresa si salís en la camarina todos el día claro que nos gusta que tengáis mucha suerte ¿vale? muchísimas gracias venga y a correr que es lo que no os gusta eso y por el sitio y a acabar y pasarlo bien y disfrutar y todo eso tiene que ser como todas las carreras que llevamos y hacerlo lo mejor posible ¿la Copi lleva ya tiempo o no? es que claro no con el joya la Copi algunos llevan sí ¿has estado todo el campeonato? no no entonces que contigo igual hemos hablado poco este año ¿ok? no conmigo nada o sea no hace falta no te preocupes estos de la camarina no tiene vergüenza nada hombre lo hacéis muy bien Laura bueno mucha suerte ¿vale? muchas gracias venga hasta luego y aquí al señor D'Amécto ¿qué pasa Fernando? ¿cómo estáis? bueno esto está ya a reventar ¿eh? a punto de este es como está la cosa ¿no? vaya ambiente que hay aquí pero yo creo que este ambiente es para un es para los coches para un concierto ¿eh? sí 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 es para el concierto porque veo aquí mucho ambiente pero miran para allá ¿eh? y muy jóvenes y muy muy jóvenes son del Grupo Aventura no sé si tú lo conoces lo conoces tú no aquí están ahí yo tampoco sí está para allá coincide todo por eso este año se adelantó un poco la ceremonia de salida porque hay un concierto a las 8 creo que es así que nada pero bueno ¿qué tal vosotros? bien aquí a tope como siempre ¿no? sin parar pero bueno ahí estamos así que nada es lo bueno a ver que vaya bien y venga muchas gracias y luego nos vemos y luego nos vemos y gracias por venir y apoyar todo muchas gracias venga suerte hasta luego uy uy me voy para Málaga y para Girana ¿qué pasa equipo? ¿cómo estás? ¿eh? pues nada ya ves que caminata ¿eh? le digo a todo el mundo yo fíjate aquí en Tenerife el ambiente que hay en el mundo del motor ¿no? un concierto aquí un concierto aquí ahora a las 8 parece pero bueno que bien bien pero en este tal sí un esfuerzo grande sí bueno pero chulo aquí no habéis estado claro no habéis estado claro claro os oye y los tramos que sí sí son muy delicados pero porque pasan por muchas zonas urbanas pero bueno hay que correr como en otros sitios como en Asturias como en Asturias oye que no llueve siempre en Asturias que son rally que son rally que son rally alguna vez solo bueno cuando hay rally ¿eh? cuando hay rally oye que te da mucha suerte vale gracias hombre hasta luego hey ¿qué pasa? y ya voy a llegar al final que menuda caminata macho a ver que llego aquí con el doctor lo usado y como a nueve poniente que me dijeron que a ti te llamaban doctor lo usado ¿no? correcto ¿qué tal? muy bien aquí a rematar el campeonato claro vamos a ver qué pasa que las carreras hay que hacerlas acabarlas y a ver cómo va todo pero vamos ya sabes que aquí ganando pues ya tú no todavía a mí me hace falta coruña a ti tienes bueno tú en casa así que nada vamos a ver qué pasa creo que vaya así que nada venga suerte ¿eh? muchas gracias ahora que yo ahora tengo que ir caminando que ellos van en coche y así está esto el concierto fijaros que de 20 cómo está esto todo gente muy joven ahí ya vamos con el último con Manuel Murriente y con lo usado y yo para el podio para grabarles 3 2 1 hasta mañana bienvenidos suerte Manuel Murriente Manuel Murriente y Diego Rodríguez con ese BMW M3 inauguran la lista oficial a nuestras autoridades de unido que se protectan en el escenario ahora sí para hacer la fotografía oficial pues hasta aquí la ceremonia de salida de este 50 edición del rally Orbe Cam Isla Tenerife histórico que no se me ha olvidado porque lo estoy mirando en el cartel está mirando ahí de reojo gente muchísima gente muchísima gente muchísima gente con diferencia muchos iban al concierto bueno hombre pero sí aquí sí que había también no había muchísima gente aquí había aquí también había gente de hecho por ejemplo a nivel de prensa sí a nivel de prensa mucha pero bueno aquí en Canarias siempre 348.528 medios y 452.514 cadenas de televisión radio y similar con programas semanales incluso diarios o sea una 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 maravilla en estas pruebas a tener tanta presa normalmente estamos solos casi y hoy me tenía que sacar los codos hoy tuve que sacar los codos para... me dejé ganar la posición ahí como un pivot en la zona me dejé ganar la posición pero bueno nada bien que eso hasta aquí esto y nosotros ahora creo que vamos a retirar sí no para nuestros aposentos porque todavía hay que cenar y quedar con Javi Rodríguez así que luego lo veremos ahora en el momento bueno ya veis cómo está esto aquí hay un ambientazo de cuidado y si Dani fuera por allí vería lo que hay que yo lo vi porque estuve antes grabando y hay muchísima gente para el concierto este de aventura así que nuestra aventura continúa chavales aquí en la Camarina adiós hasta ahora hasta nada buenos días ya estamos en la jornada de sábado de este rally isla de Orbecam isla de Tenerife histórico en esta edición número 50 hemos pasado ya estamos dirigiéndonos al tramo que vamos a grabar a la derecha veréis el mar el Atlántico y estamos en la zona ya hemos pasado Puerto de la Cruz nosotros salíamos de Santa Club de Tenerife que es donde tenemos digamos la base donde tenemos el hotel y nos dirigimos hacia el tramo que es el segundo el segundo el de la guancha de la guancha sí se llama no sé exactamente el nombre dentro de 500 metros mantente a la izquierda para permanecer en TF5 ahí está en la TF5 y nada pues eso que luego seguimos hablando no va a ser que Dani por estar aquí grabando se pierda el copiloto tiene que estar atento el copiloto la izquierda para permanecer en TF5 bueno básicamente es porque aquí hay una gasolinera exactamente y bueno eso a la derecha el ancho mar y a la izquierda bueno y el día así así hemos llevado un poquito de susto porque caían unas gotas eh sobre todo especialmente como siempre en esta zona del del aeropuerto de los rodeos que había una niebla de cuidado sabéis la historia del aeropuerto y ahora pues bueno está el día así así esperemos que la cosa no vaya más y que tengamos una perfecto en un ladito con temperatura agradable mientras no caiga agua porque antes aquí los limpias se pusieron a funcionar un poco pero bueno fue poca cosa y esperemos que esto continúe así estamos ahora en Barranco de Ruiz y eso es y nada pues eso nos vamos nos vamos estamos ya en el tramo y yo recordando cuando voy a andar en bici aquí tenemos una rampa buena una rampa buena una rampa esto es la típica trampa hay un repecho si que ellos vienen vienen de ahí donde viene toda esa gente con sus neveras y tal y y todo esto por aquí hacia arriba esto es todo mira aquí tienen una buena subidita un tramo de estos que no es la imagen que tenemos típica de aquí de los canarios si es trecho y roto muy diferente si si y de mucha subida porque la verdad es que para llegar aquí al tramo hemos llegado al pueblo de la guancha si a partir de ahí unas rampas ahí del 13% si y esto de la guancha está está alto eh que hay unas buenas vistas de está alto y y seguimos subiendo aquí y se notan ya los años que va uno cansando así que estamos acercándonos a una zona donde hay un cruce eh y muy cerquita a pocos metros de ese cruce hay otro cruce primero pasan por el otro y luego por en bajada como en bajada y luego por este así que vamos a ver si nos situamos por esa zona seguimos subiendo bueno venimos de ahí de esas buenas cuestas ellos aquí llegan y se van a la izquierda por esta carretera buena y por ahí ya hacia la zona de meta que no está muy lejos y ellos antes vienen por aquella no? si vienen por allí no? vienen por arriba por esa y tiran hacia abajo entonces aquí se ven ahí cuando van y aquí cuando vuelven no? ellos bajan de ahí no? bajan, tiran por ahí y luego vuelven por aquí y la meta por ahí cerquita no? exacto y tu eres? ven y cazorla ven y cazorla han dado poco por los nortes si? ahora si dentro de semanas si me mudo para allá pero han dado poco por allí tenemos un cazorla nosotros ahí en Asturias futbolista si bueno pensé que era algo familia mía pero no bueno en Asturias son si yo vivía en Cantabria si el correo la vega pues nada a ver a ver momento está esto ambientado no? buenos días que? aquí preparados ya para el ataque no? vais a quedar aquí en esta curva no? bueno pues nada vais para arriba? vais para la otra pues en todos nosotros también aquí vienen para arriba muy bueno hacia arriba así está esto por aquí y ala lo vamos Dani por aquí para allá aquí estábamos en posición y esperando ya ha pasado el doble cero por allí tiene que pasar por aquí y han pasado un montón de coches de caravanas de seguridad al final eh montó un montaje de organización importante y por aquí llevamos bastante público ya veis por ahí bastante gente por ahí por ahí por aquí 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 en Canarias en muchas ríos aquí van a todos los rallies a todas las pruebas que hay muchas pruebas además de aquí y siempre hay público en todas y nosotros aquí en la parada del bus esperando a que llegue el bus que llegará por ahí dentro de un rato por aquí con una vez ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 bueno estamos viendo el vehículo de los carbonel que ha sufrido un accidente afortunadamente ellos también tiene ningún problema físico el coche sin embargo los daños serios han sido ahí en el rasante no tenía en control de esta zona del rasante entonces aquí ha frenado y se ha subido por aquí encima hay dentro la marca de las ruedas se ha subido por aquí y al llegar aquí a esta zona han volcado y mala suerte que mala suerte de pena bueno venga ánimo así aquí la faena buena con el coche pues a ver si lo pueden reparar o si no es mucho y pancho villa y ahora pues tienen que reparar para coruña va a ser un todo o nada y una final el que gane campeón pero claro tienen bastante bastante golpe y es un golpe importante no de tiempo y dinero de reparación entonces veremos a ver si pueden tenerlo listo para el río saltos y una faena hombre porque a ver aquí lo importante es luchar hasta el final y ganar en la carretera y no tener que por esto no por estos y no tenían control al rosante y subieron por ahí encima de esa zona y bueno aquí va y ahora pues será juan aquí queda mucho rally porque ellos no tienen ya ningún comodín digamos ellos ya tienen un cero de mientras que ahora los carbones tienen este cero de aquí y ahora pasarán todos los coches por aquí neutralizados y los canarios ahí están pasando coches neutralizados van por el 49 bueno había pasado ya 50 y pico aquí tenemos el coche ya con la grúa de los carbones esperando para que acabe el tramo y poder sacarlo y la fe aquí tenerife la verdad es que no no tenemos suerte el año pasado ya ya también tuvimos una avería es que hayamos tenido una salida a los rallies pues mira así son pero el disgusto no te lo quita nadie afortunadamente que tanto el copio como yo estamos bien pero el coche habrá que ver para ver que tiene porque tiene pupa la de coruña es a principios del primer fin de semana de noviembre a ver yo no te sé decir cómo vamos de tiempo para la reparación afortunadamente no son tres semanas hay un poquito más de tiempo a ver habrá que ver cómo está el coche qué es lo que hay que hacerle y luego también hay que hacer números si vas a hacer algo pues si hay oportunidades se puede intentar pero si ya no tienes oportunidad pues pues ya no metes al estrés ni a la mecánica ni a la familia ni al bolsillo que normalmente pensamos en el bolsillo cuando no nos pasa nada luego lo primero que pensamos es el bolsillo lógicamente a ver aquí 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 va a ser va a ser interesante bueno el accidente fue ahí hubo un pequeño rasante que claro decías tú que entrenando claro no no lo mismo que ir compitiendo no claro es decir a ver es un rasante izquierda y claro normalmente cuando vas por aquí vas a 30 por hora porque claro es carne de abierta y además vas tomando referencia si no pasas a media claro que ocurre que cuando vas aquí a media que creo que la media no sé muy bien serán 58 por hora entonces claro te escupe lo que ocurre que hemos saltado un poquito muy poco pero lo justo para que el coche no cogiera y nos hemos ido contra la pared si habéis con subido un poco por la pared y luego después hemos cogido una salida y ya no ha habido forma de controlar el coche bueno cosas de las carreras son los riesgos que se afortunadamente lo importante es que tanto el cópico estáis bien y ya está habido con eso es más que ya ni el susto porque es tan rápido que ni te enteras pero estábamos esperando porque nosotros está grabamos ahí y estaba esperando aquí para grabarnos a la vuelta y he oído el golpe y dice uff así que nada bueno ya han abierto la carretera después de que pasaran todos los vehículos de esa neutralización motivada por ese accidente de los carbonell que comentábamos dani es como un niño se ha venido aquí al parque infantil ahora voy a aprovechar la pausa para tirarme por el tobogán exacto bueno que cuéntame cómo va esto llevamos tres tramos en velocidad tenemos tres tramos ya completados tres especiales el bucle de tres tramos de la mañana en cabeza de la general y en pre 2000 manuel muniente y diego lozao con un minuto de ventaja prácticamente un minuto 59 segundos y seis décimas sobre antonio afonso y una y miranda con el misubishi evo 5 que también son segundos en pre 2000 y completan el podio otro equipo de pre 2000 que es el 106 de david benito y patricia gonzález que el año pasado fueron segundos en esta categoría precisamente en este rally y que están a un minuto 12 luego cuarto primero de pre 61 van raymond martínez y rusbel pérez con el talgo san bien lotos y en pre 90 hay que bajarse hasta el puesto 12 de la general para ver a los líderes que son alexis expósito y verónica gonzález con opel corsa eso en cuanto a velocidad bueno luego tenemos en clásica a miguel otegui giovanni vereda que están dominando con claridad con su porche busco más de un minuto de ventaja sobre anastasia suárez y maría gonzález con forescore y no tenemos ningún vehículo de clase silueta o sea que ya en velocidad no tenemos más y luego en regularidad sólo tenemos computado de momento un tramo porque el segundo se ha neutralizado el tercero están ahora mismo todavía compitiendo en él y ahí vamos a mirar que tengo que cambiar de ventana aquí es donde está ha habido el problema de que el líder del campeonato es el que ha tenido el ese accidente es a los hermanos carbonell que en el primer tramo de hecho habían sido segundos por detrás de francisco martínez y jones villaballorque ahora son los claros favoritos ya para llevarse la victoria aquí y que quede todo expensado lo que ocurra en en coruña y en regularidad pues después de un tramo el mejor registro lo habían hecho rofino sus asian y el hoy dehesa con el porche por delante de darío josé garcía y emilio pascual terceros verdaguer y grau cuartos los lantres y el quinto puesto el primer equipo local el de josé andrés pérez y gerardo pérez que además son curiosamente hermanos y los hijos del consejero de deportes así se han dijeron ayer la ceremonia de salida a mí estabas atento de fiesta con la camarina para adelante para atrás pues nada así está la cosa y ahora pues a esperar que la segunda pasada la vamos a grabar aquí yo me situé en aquella zona alta y desde ahí grabaré pues un poco hacia allí y esta zona de aquí y dani que ha pagado para el cob y pues va a estar ahí entre columpio y columpio pues ahí está pues yo estoy en posición para grabar la segunda pasada por este tramo dani va a ponerse ahí y yo aquí no aquí si no hay arriba y sólo espero que esto llevará muchos años así aguantes porque me estoy dando cuenta que estoy aquí en el vacío estoy encima y aquí hay un pedazo agujero aguantará poco más no digo yo si no quedan estas imágenes de recuerdo pues aquí esperando a que se inicie el tramo ya carretera cortada que ahora es las 12 54 tengo la hora peninsular pero la la insular son 12 54 y esto es a las 13 30 y algo creo por ahí más o menos y aquí estoy con dos aficionados tú eres oscar oscar y tú raúl y raúl desgraciadamente para ellos todavía no conocen los vídeos de la camarina pero a partir de hoy los van a conocer porque el paso estoy aquí yo ya me encargo yo de ello que de aquí de tenerife los dos de qué zona de tenerife de la orotaba que eso no está muy lejos de aquí vivimos al lado del primer tramo al lado del primer tramo que por cierto fuiste saber ya no sí y qué tal casi bueno ahí la salida con todos los primeros coches eso para verlos no porque por aquí ya fallaron bastantes y habitualmente seguidores de todas las pruebas de aquí de aquí sí incluso salimos alguna pero pero participando no siempre como aficionados de momento todavía no hemos llegado bueno me contabais que no por aquí pero por la parte está de ahí por el otro lado por donde bajan que hay una subida muy famosa aquí en el norte de tenerife que es la subida a la guancha a la guancha que la guancha es el pueblo que hay ahí y salen de trabajo de la general básicamente no sé del pueblo de la huella y por ahí vemos ya los de cintas ya se van acercando los coches bueno pero ha faltado tiempo o sea que salen de la parte abajo del pueblo que aquí esto estamos altos si estamos altos y casi el final sabemos la subida a la guancha pues oye ya os enseño esto de la camarina vale para que me ha dejado las tarjetas en el coche hombre siempre pasa lo mismo pero bueno ya lo digo yo para disfrutar que esta zona mola vale gracias a la guancha ¡Suscríbete al canal! 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 Es que se vea que el piloto va totalmente centrado en la carretera, de hecho ya veis que no miro ni para la cámara. Eso es. Un saludo así por la mano. Ah, esta carretera tiene bastante tráfico, ¿veis? A ver aquí ahora. Aquí saliendo del túnel se va a ver el barro. Mira, el mar y el fondo tenemos allí, ¿eh? Un poquito guapo. Positos paisajes. Ah, ya vemos la luz al final del túnel. Este es el acorde. No hubo que esperar mucho a menos. Pues ahí estamos. Muy guapo. Se quedan 20 minutitos para llegar. Para llegar al tramo. Eso es. Y un poquito más para que salgan. Sí, hay una media hora de margen, más o menos. No vamos muy sobrados, pero bueno. Si no hay novedad, llegaremos. Ahí estamos viendo a Dani. Ahí estamos viendo el control horario de este tramo, que es el único que hacen tres veces, que fue donde se comenzó todo. Y aquí vemos las vistas. ¿Eh? Esto es la... La brotaba, ¿no? Ahí veis. Las vistas que tenemos desde aquí. Estábamos subiendo, 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 subiendo. Y claro, si subimos... Ahí está. Fijaros. Tierra, mar y aire con las nubes. Sí. Y pasa ahí al Teide. Y el Teide por ahí, pero... No se ve. No se ve. No se ve. Pero estaría por ahí. Mira estos dos, qué bien están ahí. Ya ha pasado un poco. Vaya, hombre. ¿Pánde vas? Wichi, Wichi. A ver. Tampoco te enfadas conmigo, que no te dice nada. Venga. Bueno, vamos ahí a la salida. Este era el control y... Vamos a la zona salida, que estaba ahí ya el coche cero y... Sí. Todavía hay imagen. Mejor llegar con tiempo. Sí. Estáis viendo... Estáis viendo el asfalto. ¿Por qué decir que hoy es el día de las cuestas? ¿Eh? Google Maps dice 200 metros, pero al 15% otro lo dice. Claro. Tú lo ves en Google Maps y dices, ah, bueno, por aquí bien y tal, pero luego hay una subidilla... Estoy pensando en muchas etapas ciclistas por estas zonas, ¿eh? Y sigue subiendo. Pero bueno, yo creo que ya estamos cerca. Ahí está, yo creo que la ambulancia, parece. Así que ya queda poco. Ya llegamos. Aquí estamos. Y eso no era una ambulancia. Era una furgoneta de alquiler de fuego. Buenas tardes. Ustedes perdieron un teléfono en Tamaymo. Ah, joder. Otra vez. El del año pasado, míralo. Sí. No ha sido año. Todo bien. Todo bien. Pero era guía de Isora. No, Tamaymo no es. Venga, hasta luego. Aquí estamos ya en la salida, por fin. Ya un poquito. Voy a buscar curva. Aquí, mira. Chicas, aquí del... Zona de salida. Aquí será el jefe de tramo. Jefe de tramo. Jefe de tramo. Jefe de tramo ahí. La jefa está allí. Ambulancia. Y yo voy al sitio. Bomberos. ¿Quién? Y a ver dónde me coloco por aquí. Venga. Hey. Hoy tranquilo, ¿no? De momento. Y que siga así. Y que siga así. Bien. Ya está. Hype de tramo. Natur a una vez. Fire cuando esté aquí, chIQ. Virgen. Ya puede usarlo. Si va a shoutedar. Chifre. Va a no audience. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no muy tranquilo tranquilito pero sin perder concentración porque ya sabes lo que pasa es que cuando como que te relajas y luego lo peor que hay que seguir al mismo nivel no veremos luego sola venga ya dejamos nos despedimos ya de aquí de la jefa de prensa de muriente responsable del mantenimiento del coche se lo dije ayer a dani porque estabas en la ceremonia de salida haciendo fotos y mira ahí va la jefa de prensa de muriente pues nada muy bien a ver qué tal que cómo vamos el primer tramo era más exigente a mí el primero me ha gustado para que hay intenta casi los reconocimientos y ahora estos tramos de estos de la parte sur de la a mí no me gusta nada me desinvento nada ahí se va a esto y si hay que dar la vuelta eso a mí no me gusta nada eso me desinvento y luego los rurros de la subida es muy bonita pero me gustaba mucho bajar hacia aquí y luego el final después del cruce hasta el final del tramo en el sentido que se hace ahora no sé si antes le dije que no se enteró porque estaba ahí mirando el coche que a esta edad calorcito aprieta ya pero oye pues yo la verdad que estuvimos donde estamos la temperatura ahí pues hasta el nubladito y agradable yo también lo llevo bastante sí pero ya sabes tú dentro del coche dentro del coche hace más calor y en esta zona sur hace más calor también y ahora pega el sol sí 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 por eso pero bueno pero vais bien vamos bien tranquilos exactamente estirando ruedas bueno venga nos vemos al final vale 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 bueno bueno hemos estado muchos días tomando Estrella Galicia pero no acaban de patrocinarnos entonces vamos a cambiar de palo y a ver si nos patrocinan ¿no? que son los de Turia, de Valencia, cerveza valenciana tostada que está muy buena y eso lo decimos si nos patrocinan 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 bueno si está buena muchísimo más buena todavía y entra bueno aquí está entrando pero en vacío porque como no hay nada dentro baja la cerveza hasta el fondo y estamos aquí ya bueno ahí al fondo estaría lo de bueno no aquí para esta zona de ahí es donde está este año el cabello y la plaza de España así que nada bueno pues ahí iremos dentro un rato a ver si comemos algo en este bar que es el café caramba caramba por fin vamos a comer que bien un poquito aunque sea así que nada vi a este señor como siempre pues aquí hay que aprovechar el tiempo aprovechando para grabar y digo para grabar si para grabar yo para subir las fotos y todo esto ¿no? y unos minutos después de ahí se nos va la toscana chavales nos va la toscana con el toscano que es este bocadillo que nos han puesto aquí y yo el clásico yo sentío me clásico muy tal y históricos muy clásico muy clásico así vamos a meter la mano a este que ya toca acabamos de echar una mano aquí para poner el protocol de aquí de la organización para luego prepararse para las entrevistas porque los vehículos llegan allí al parque cerrado Dani pero luego ya el podio pasar aquí va a venir aquí y aquí está eso van a pasar aquí para hacerles el recuerdo de fin y será todo eso que pasan por aquí aprovecharemos nosotros para hacer la entrevista estaba yo aquí montando esto aquí montando el chiringuito para las entrevistas y veo aquí toda esta gente con esta camiseta roja que pone KS Sport aprovechan la S no no la aprovechan es KS y el Sport viene con S también sí Kiara S Sergio Sport exactamente y bueno he descubierto que es el número 25 Kiara es la Coppi Sergio el piloto en cada dos décimos de la general y sextos creo no sextos me decías Dani sextos de pre 2000 decimos de la categoría pre 2000 de que hablando España de Andrés un aplauso para ellos hola ahí está ahí está teico de los vinos teico de los vinos ah vale vale muy bien y que son habituales de de las pruebas de aquí de Canarias de históricos o de todas no de todas de todas de toda montaña y todo hacen de todo un poco de todo hacer lo que hacen y van bien vale vale bueno y entonces a ver a quién tenemos por aquí yo el padre el piloto el padre el piloto que se llama Cecilio tú Cecilio Andrea la madre el piloto la madre el piloto por aquí tenemos la parte del piloto y por aquí la de la copi o ahí también parte la copi lleva más números más afición cuatro pero hay uno perdido bueno a ver por aquí tenemos yo soy la tía la tía de la copi y tú el cuñado de la copilota el cuñado de la copilota bueno tú como te llamas María Aitor a ti te le ha preguntado el nombre Andrea la madre la madre de la copilota que se llama Rosy y tú la hermana de la copilota muy bien oye pues nada enhorabuena pero tenemos la península no puede estar aquí ya 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 bueno hombre la península es buen sitio también sí están en Cádiz en el norte en Cádiz que si están para las Turias pues soy muy bien ¿no? ¿de dónde seré yo? ¿de dónde seré yo? bueno pues oye enhorabuena por esa posición y a seguir así animando ¿vale? muchas gracias fuerte en la península me decía que Héctor de Rojo me decían que la que estaba en la península era tu hija mi hija mía pero el que faltaba y no estaba en la península sino que estaba aquí era el padre de la copiloto que te llamas Lorenzo García Lorenzo y que además Lorenzo resulta que es así compañero de los medios es que has estado ahí currando en kilómetro cero pues sí en kilómetro cero en fórmula motor hay 50 km también o sea que has estado ahí he hecho el Campeonato de Canarias y el Campeonato Nacional también ¿te has jubilado ya de todo eso? no ahora estoy con todo el equipo ahora estoy con la asistencia ahora estoy con la asistencia tengo todo el equipo de mi hija y de mi yerno bueno pues nada muy bien ¿no? ha pasado al otro lado sí 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 ahora todo yo que empecé de muy joven yo que empecé con 12 años formando una escudería incluso ¿con 12 años? no porque el 16 ya cuando estaba con la escudería el motocluta coronte en su época piloto co-piloto jefe de seguridad de Mercedes o sea lo he hecho de todo ya sí después he estado en la federación también estuve con colaborando con el COA ¿sabes de ser presidente de la española ya? no 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 ya son muchos hay mucha lucha por eso bueno bueno por ahí hemos estado o sea que bien bien y aquí en Canarias tenéis una afición de la leche y luego sobre todo que se ve reflejada también en la cantidad de programas de motor que tenéis sí 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 porque creo que llegáis a tener programas de motor diarios ¿no? sí hay programas de diario incluso cuando estábamos en kilómetro cero hacíamos el de radio televisión y después la luna hacíamos un kilómetro cero resumen que sacamos toda la información del fin de semana deportivo y después yo te puedo decir que programas hay mucho incluso algunos de los antiguos están volviendo otra vez ¿sabes? a Tarcito Cobar por ejemplo el 01 KB que siempre ha estado dentro del mundo después hay chicos jóvenes que están empezando también a llevar su programa no muy bien es bueno sabía nueva que no tienen que ir quitando ya son muchos años yo tengo arriba 61 años y creo que el automovilismo con mi se miga dice la culpa es tuya que no lo has pegado pero bien bien un saludo a toda la gente de KM0 a toda la gente de Canarias toda la gente de compañeros que hacen estos programas de motor aquí en Canarias seguir así y a ver si en asturias cumple el ejemplo y empezamos a hacer más porque hay pocos pero bueno en fin poco dinero en caneles hay más hoy mismo había muniente y cuando la época de muniente y este equipo estaba el equipo de borja y estuvo también con cuando la época del maxi que ya no campeón de españa porque tanto el scratch como en la categoría el resultado que en primicia decimos y sextos y sobre todo para acabar que han roto muchos estamos orgullosos de que están empezando este año pues a seguir dándole ahí duramente bueno otra vez aquí de 0 y qué tal muy bien muy bien muy bien contento además porque un rally muy divertido este que se ha celebrado el día de hoy y encontramos que la verdad es rápido y y para hacer un rally de clásicos la verdad que muy muy mucha gente había había tramos en los que he estado en los de la zona norte y no sabía yo parecía asturias no estamos con el típico canario el odio esto así tan estrecho tal en la isla de tenerife tiene bastantes zonas verdes y bueno muy bien pues nada venga gracias y ahora en octubre otra vez en noviembre en noviembre seguro seguro que nosotros en noviembre aquí no estaremos pero bueno en gran canaria pero en uno de eléctricos y aquí las copas a ver a ver qué copas tenemos que no tenga de ninguna aquí estamos quien está aquí con las copas todo este tema que no es poco que se vea que hay mucha gente en los rally no solo son los que corren y hay mucha gente detrás para que esto para que esto salga así que nada bueno pues nada que sigas ahí organizando a ver si por mi culpa luego te lío y falta alguna y estos son los regalos para todos como nos daban en las maratones cuando llegamos por acabar el maratón venga de ahí más aquí tenemos ya ganadores del rally nuevos campeones de españa de manera absoluta y también de la categoría pre 2000 con el corriente y diego no 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 categoría, no solo del apartado histórico, sino además son los vencedores absolutos de la 50 edición del Rally Incategorice. Enhorabuena Manuel Año Rodriano, afuera del BMW. Hablábamos con ellos hace no mucho, que había que hacer dos tramos y que los había que hacer con tranquilidad y a fe que lo han hecho con tranquilidad, ¿no? Bueno, al final siempre ha llegado, ¿no? Sí, no, no hemos ido bien a ritmos y en perder la concentración, la verdad es que el coche funciona muy bien y cuando sales en la salida ya te pide acelerar y al final no podemos ir despacio, ¿no? Pero bueno, sí, controlando un poco más y acabando y la verdad que ha estado fenomenal, el equipo de Hago ha portado muy bien con nosotros todo este año, también a dar las gracias a Tirelli que bueno, nos ha suministrado unos neumáticos muy buenos para aquí también y después a Europea en Privilex que nos ha ayudado desde el año pasado, nos está ayudando y la verdad que da las gracias a Tirelli. Bueno, tú ya, enhorabuena, campeón a nivel absoluto este año, que es la primera vez que lo haya a nivel absoluto, campeón también en el periodo 2000, ahora hay que hacer que romantar. Pues claro, andas cambiando a copiloto todo el día y claro. Bueno, este año no tanto, este año no tanto. Bueno, la verdad es que al final, bueno, nos hemos consolidado un buen equipo y ahora estoy muy contento contigo y vamos a intentar ir, bueno, vamos a ir a La Coruña e intentar hacerlo bien para que él pueda tener claras opciones de ser campeón de España también y vamos a ir a La Coruña e intentar. ¿Ganando? ¿Ya está? ¿No? No, ni eso. ¿No hace falta ganar tampoco? Me pongo aquí co-líder empatado con Autet, por victorios me ganaría yo, entonces depende un poco si Autet sale, si no sale, hay varias combinaciones ahí de alguien que me puede pillar por atrás, también más gente que también se lo merecería, ¿no? Pero creo que con acabar cerca del podio incluso, que sería más que suficiente. En Pre2000 lo tengo más fácil casi, es quedar por delante de Óscar, solo dependo con Óscar, entonces ahí la batalla está más reducida. Bueno, pues a ver... Todo se quedaría en Dago, en la familia Dago, pero bueno, intentaremos que se quede en el equipo Louzao Muniente. A ver, el doctor Louzao. El doctor Louzao. El doctor Louzao. A ver si doctora. A ver si doctora. Venga, enhorabuena y fin de semana, primer fin de semana de noviembre. A ver, nos vemos en Coruña. Gracias, gracias. Gracias. Por aquí sigue pasando, recibiendo esa medalla finisher. Los participantes, aquí vemos a... A Tegui Breda. ¡Vamos! Estamos viendo a la Tegui Breda. Estamos viendo a la Tegui Breda. Y aquí ahora, Tegui Breda. Míralo, ahí están con la afición, mira. Gracias al camino y se me dice al ayuntamiento de la caminata. ¡Vaya posición! ¡Vaya afición, eh! 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 Así está esto. Así está esto. Así está esto. Los compañeros del kilómetro cero. Que разделas cero, eh! ¡Vaya afición, eh! Pero tanto ails no son, eh. No son этом ni de alguna cosa, no. ¡Vaya afición, eh! ¡Vaya órganos! ¡ Independ drinks a favor 3,otte! en tenerife y dan y yo creo que tenemos por ahí una cita no así que no penséis mal pero creo que tenemos una cita al final no se concretó ayer había comentado yo lo de la cita que entonces ya sabéis por qué es la cita que al final quedó en nada porque no se pudo y hoy en principio si la vamos a tener no puede ser muy larga la cita porque a las 7 sale el avión y ya no nos quedan horas para dormir así que a ver lo que sucede bueno pues así está esto estas horas son las 5 de la mañana quien va a estar por la calle a las 5 de la mañana entonces qué tal la fiesta un fiestón de mucho cuidado esto no son horas hombre la gente trabajadora que acaba por aquí no se acaba de prácticamente el rally y no estás ya que no te da tiempo no hay más horarios que el domingo tampoco hace falta poner vuelo a las 7 de la mañana para estudiar que se puede poner un poco más tarde y tampoco pasaría nada no lo único bueno que es directo un poco vamos a quejar de todo pero pero vamos qué telita bueno que nos vamos a al aeropuerto tenemos un margen de seguridad de dos horas no sé muy bien el día a la noche perdón bueno seguimos que hagamos el aeropuerto si pasamos el control de seguridad sin ningún inconveniente no sé muy bien porque en unos aeropuertos y en otros no en el de asturias esto de atrás me hicieron sacar un montón de cosas y aquí pasó sin mayor problema estas cosas yo no acabo entenderlas en los aeropuertos porque no unifica y aquí tenemos a vital y agotí y agotí detrás травult y Soundt con un ciso de fiesta la noche también que por solidaridad vaya alguien con nosotros en estas horas no cuenta sí que nosotros ya llegamos en el vuelo de las 6.40 de la mañana veníamos, ¿no? Sí, no, llevamos unos horarios... El día que menos tarde nos levantamos fue a las 6 de la mañana. Y ayer también, ¿no? Ayer a las 6, el viernes a las 4 menos cuarto, y hoy a las 4, creo. Bien, horario de tal. Bueno, ¿qué tal, Rally? ¿Qué les va? Bien. Bien, bien, bien. ¿El observador qué observó? De todo. De todo, pero eso queda para... Un informe de confidencial. Ya, 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 claro, claro. Gracias, Dani, gracias. Está claro, ¿no? Que no va a soltar prendas. Es confidencial hasta que lo tenga el propio organizador. No, pero bien, bien. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Una prueba más y yo creo que bien sus cosas como todas. Pero bueno, en cómputo general, perfecto. Y encima pues se vio, fue duro, ¿eh? Sí, quedaron muchos en el camino. Eso es lo que te quiero decir. La velocidad de la mitad cayeron, ¿eh? Los tramos, los tramos yo creo que eran como muy selectivos y de mucho trabajo, de no aburrirse absolutamente. No, los del norte parecían Asturias, aquello, porque había... Curva, 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 curva. Sí. Trecho, roto. O sea, no es la imagen que tenemos de los tramos de Canarias, de carretera ancha, de buen piso, ¿no? Nada que ver, ¿eh? No. ¿Había zonas, de verdad, estrechitas? ¿Dónde estabais vosotros? Sí, sí. Aquella subida, tú estabas más abajo, ¿no? Sí. Exactamente, antes de llegar a tu cruce. Ya estaban a la ver. En aquello, cuidadito, ¿eh? Sí, sí, esa zona, tal. Y ya que hablábamos del rally, aprovecha y di cómo quedó, porque yo creo que ayer no acabamos de decirlo. Así que, como sé que lo sabes todo en memoria, pues diles cómo. ¿Cómo, eh? ¿Alón primero? ¿Alón primero? Exactamente. ¿Es cierto, no? Terminó como iba ya antes del último bucle, con victoria absoluta ahí en pre-2000 de Muniente y Luzão. Con esa victoria, Muniente ya es campeón absoluto y campeón de pre-2000 de pilotos. Y el título de copilotos, tanto absoluto como pre-2000, todavía queda por decidir en Rías Altas. Luego, en pre-81, ganaron los locales Raymond Martínez y Roosevelt, su copiloto, con el Tabor Lotus. Y en pre-90, otro equipo local. El de la niña bonita. El número 15. El número 15, el número 15. Que ahí me pillas porque de memoria no me acuerdo del apellido del piloto. Bueno, de acuerdo, pero era el número 15. Te lo miré en la lista inscrito, hombre, tampoco podemos darlo todo. Y además fueron los únicos de pre-90 que terminaron, ¿eh? Lo que hablábamos de lo duro que fue, que fueron cayendo y al final quedaron ellos y acabaron los octavos de la General. La regularidad es por Fran Martínez y Villamayor, que se les pone muy bien el campeonato con el abandono además de los Carbonell, pero se decidirá en Coruña. Y regularidad, Rufino Sassián y Eloy de Esa, que también se ponen ahí en la pelea contra el título, entre ellos y Darío y Emilio, que quedan los segundos. Eso también se decidirá en Coruña. Y en Clásico, que me faltaba la velocidad, Otegi y Vereda. Es que ya son campeones también. Creo que sí, tengo que hacer números, pero creo que sí. Creo que ya son campeones. También lo tiene muy bien. O sea, que lo que nos queda para Coruña, que es el primer fin de semana de noviembre, sería decidir el campeón de copilotos. Copilotos absolutos y pre-2000 y luego pilotos y copilotos de Real Sport y regularidad. Eso es. Bueno, pues nada. Ahí está el resumen. Ya sabía que se iba a correr de todo. No, de casi todo. De casi todo. Y así ha quedado la cosa y aquí preparados ya para el vuelo a Asturias, que afortunadamente es vuelo directo en esta vuelta, porque si encima de pegarte el madrugón hay que hacer pausa ahí en Madrid, es una faena. Armando Díaz y Elena Pérez. Armando Díaz y Elena Pérez. Pues nada, hasta aquí esta información en directo de Paracamarín, del aeropuerto de los rodeos y sin dar ningún rodeo, lo debemos contar. ¡Hala! ¡Adiós! Así, mirando ya las historias, yo durmiendo lo que pude y esto también. Mira cómo duerme. Para de dormir. Todo el día durmiendo. Todo el día. Ya dormir en casa luego. Estamos grabando, estamos grabando, acabamos de llegar a Asturias con adelanto, nada. Desde Tederife Rorte aquí, dos horas, cuarenta, escasas, o sea que muy bien, un día fantástico en Asturias para que luego digáis que aquí siempre llego. ¿Cuál costumbre usted vuelve a hablar? De vez en cuando. De vez en cuando, hombre, una vez sí, pero no sé. Bueno, pues ya estamos aquí, en el parking del aeropuerto, así que nada, simplemente la despedida. Dani. Fin de semana intenso este de Tederife y nada, en cuatro días volvemos otra vez a la carga, porque el viernes ya salimos para Coruña, para la Corral de Coruña, que este año además se estrena en la Copa FIA. Intenso de madrugones, especialmente, así que nada, este señor ya lo veis trabajando ahí sin parar en el avión, yo he podido dormir un poquito, y en Asturias pues día precioso, guapo, sol despejado, para que luego diga, así que nada, gracias a todos por el seguimiento, como siempre aquí en estos vídeos que hacemos de la camarina, y la semana que viene, pues otro más, ¿vale? Venga, adiós, os dejo todo el parking, mira que parking más bonito, mira, mira que guapo.